Tercer bloque de desafío empresario lo hacemos con un tema que ya hemos desarrollado en este espacio que es la situación de la producción ganadera ovina en la región sur de Río Negro. Las consecuencias de una extensa sequía que está sufriendo la zona y la presencia de ceniza volcánica en los campos de esta zona. Estamos hablando de una producción que en lugares ha perdido casi el 80% de sus cabezas de ganado. Los productores que están hoy desfinanciados y desanimados frente a este contexto están esperando ayuda pública para intentar salir de esta situación o por lo menos paliar las consecuencias. Hablamos con el ministro de producción de la provincia de Río Negro que nos da un panorama sobre lo que ya ha realizado la provincia y lo que planifica hacer en los próximos tiempos relacionado a la crisis que atraviesa la ganadería ovina en la región. Nosotros estamos trabajando para el sector ovino en una mesa de trabajo regional y con la definición de algunos perfiles de cómo implementar los programas existentes. La primera condición y fundamental es que los programas sean, todos los programas existentes que son muchos para trabajar sobre la zona, se implementen como una herramienta de la política provincial para el sector. Esa política provincial tiene varias aristas sobre las que estamos trabajando. Ya tuvimos una reunión hace unas 3 semanas atrás con el trabajo de todas las instituciones que operan en el sector, desde Ley Ovina, Prolana, Inta, Ministerio, Ley Caprina, hay una cantidad, Proderpa, y hay una cantidad de programas que están asociados a la recuperación ovina importante. Hay que ser muy cuidadosos cómo se va a hacer esa recuperación con un stock ovino no solo diezmado, sino muy castigado en el sistema dentario por el tema de la ceniza. Entonces, la cuestión es trabajar con los instrumentos técnicos, políticos y económicos de manera correcta para no generar desvíos. El recientemente publicado anuario estadístico 2011 del CENASA da cuenta a poco más de un año de la erupción del volcán Puyegüe de las tendencias a la reducción de los rodeos de caprinos y ovinos. En el caso de ovinos de Neuquén, el total de ese ganado cayó un 12%, mientras que en Río Negro lo hizo un 0,9%. Entre 2010 y 2011, la provincia de Neuquén pasó de tener 1.387.000 cabezas a solo 1.298.000 cabezas, es decir, que perdió 89.521 animales. En el caso de las ovejas, la caída fue de 188.466 a 165.812 ovinos, es decir, una pérdida de 22.654 animales, mientras que entre los chivos pasó de 921.574 a 873.681 animales. Desde el Estado se busca apuntalar la actividad económica con la inyección de fondos, asistencia técnica y producciones alternativas para revertir la crítica situación y evitar la migración de los productores a la ciudad. Pero hoy estamos hablando de un sector con una crisis muy grande. Esa crisis muy grande nos lleva a que quizás la primera visualización y el primer objetivo es que no haya migración rural, que no se haya pérdida de población de ese sector y que no se vayan. Por lo tanto, la asistencia directa hacia la población es una necesidad que tenemos que implementar y estudiar las formas de hacerlo para que llegue correctamente, que no se haga ni una distribución que no sea equitativa, ni que se use con otros fines que no sean este objetivo, la de mantener la población en el lugar. Las herramientas técnicas en una región donde tiene una devastación producto de la sequía más la ceniza, es una recuperación que no se da en forma instantánea. Por lo tanto, la necesidad que tenemos de realizar suplementos alimentarios sobre la población que ha quedado de ovejas, tenemos que implementarla correctamente y para que tenga un impacto positivo en los momentos que son necesarios tener esa suplementación. Y por el otro lado, ir monitoreando la tasa de recuperación de pastizales y trabajar con la mesa del agua para posibilitar las herramientas tecnológicas que posibiliten el mejor uso de ese pastizal, generando una disponibilidad del agua que evite el sobrepastoreo de la zona de aguadas y que permitan la utilización global del campo. Final para nuestro espacio, nos pueden llamar como siempre al 0298 44 36 249, también nos ubican en Facebook escribiendo Desafío Empresario y los videos que aquí desarrollamos los subimos a la red y YouTube. Gracias por estar junto a nosotros, el próximo jueves a las 14 y 30 nos reencontramos siempre acá en Canal 10. Gracias por ver el video.